40 Amigos televidentes recuerden que la Cruz Roja está realizando una cruzada a nivel nacional de donación de sangre Dedícanos una gota de tiempo para salvar vidas Es el eslogan que precisamente esta campaña denominada el 29 Sumare ya empezó En la Cruz Roja Ecuatoriana esta campaña para incentivar la donación de sangre Con esto se busca incrementar el número de donantes voluntarios e invitar a los ciudadanos para que sean parte de esta gran labor Si usted quiere donar sangre y aportar con un granito de arena Los equipos de donación de la Cruz Roja estarán en los siguientes puntos de la ciudad En el norte de la capital, en el parque La Carolina, en la tribuna de Los Chiris En el centro, en el parque El Ejido En el sur, en el centro comercial El Recreo En el valle de Los Chillos, en el centro comercial San Luis Chopin Y en Cumbaya, en el parque Central Ya sabe amigo televidente, colabore, salve una vida y done sangre 6 y 41 de la mañana